Parece un guiñapo, un fantasma en Halloween Se le dibuja una mueca en su cara de arlequí No va matando la idea que esté casada y sea feliz Llega a la barra, pide un trago y no vuelve a sonreír ¡Ae, ay, hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal! ¡Encárguese, hombre! ¡Ae, ay, hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal! ¡Encárguese, hombre! Quería ser libre para sentirse seductor Pasar a la historia con los honores de un playboy Ser el bravo del barrio en las cosas del amor Por eso fue que la mujer lo abandonó Cantinero, sírvame la otra, por favor Que no aguanto más este dolor Y por eso lloro Cantinero, si me ven llorando le diré Por tirármela de seductor Me he quedado solo ¡Ae, ay, hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal! ¡Encárguese, hombre! ¡Ae, ay, hombre! ¡Qué dolor más grande y criminal! ¡Encárguese, hombre! ¡Vaya! Quería ser libre para sentirse seductor Pasar a la historia, mira, con los honores de un playboy ¡Ay, qué dolor más grande y criminal! ¡Qué dolor más grande y criminal! ¡Encárguese, hombre! ¡Ay, qué dolor! Aturdido y abrumado Por los estragos del alcohol Se ve siempre en la cantina A ese pobre perdedor ¡Ay, cuánto, qué dolor más grande! ¡Qué dolor más grande y criminal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!